La maquinaria del espectáculo tritura todo, todo dura poco, y el entrenador es tan desechable como cualquier otro producto de consumo. El público le exige, la prensa le exige, le exigen la genialidad de Einstein, la sutileza de Floyd, también la capacidad milagrera de la Virgen de Guadalupe y el aguante de Gandhi. Bolillo, ¿qué regalo sorpresa le gustaría recibir en este momento? La aparición de alguien que quiero mucho, por ejemplo, que se me aparezca alguien que yo quiero mucho, por ejemplo, que se me aparezca mi hijo acá, en cualquier momento, no lo veo casi nunca, sino cuando estoy aquí, entonces cada vez que llega es una sorpresa y es una alegría. Bolillo le enseñó al jugador ecuatoriano, le enseñó a pensar que los espacios son más importantes que los contrarios. Al técnico, ¿qué le quitó el fútbol? ¿Qué me quitó el fútbol? La familia, o sea, somos solos y a veces la gente no entiende eso. ¿Alguna vez sintió miedo en una cancha? Sí, siempre, siempre. El día que yo no sienta miedo en una cancha, Roberto no dirijo más. Con los ojos agrandados por la pasión del fútbol, quiere que los jugadores razonen por sí mismos, por lo que se niega a darles un mecanismo en el que pueden meterse cómodamente. ¿Sigue bailando en la cancha? ¿Por qué lo hace? Eso depende del ambiente. Yo bailo y soy alegre cuando la tribuna me lleva y me empuja como hacen en Ecuador. ¿Qué lo motivó a bailar sobre la cancha de la Atahualpa? Porque el día del baile sentí la tribuna un poquito temerosa y yo bien temeroso, había que hacer algo para soltar, para quebrar el hielo y poder estar tranquilo en ese partido. ¿Le ordenó a alguien para que le ponga música de fondo? No. ¿Ah, pusieron música? Sí. Ah, no sabía que había música. ¿Sabía que baila sin música? Tenía tanto miedo que no sabía que había música, Roberto. ¿Qué partido eres? Uruguay-Ecuador, el último partido para clasificar al Mundial. No, antes estuvo en baile. Ah, no, pues yo en todos bailaba. Con Colombia creo que fue el primero. ¿Con Colombia? Sí. Con Perú fue la primera vez que salí, creo, con Perú. ¿Con Perú fue? Bueno, fue la primera vez que salí varias veces. Ya siempre salía ahí. Y como era un estadio, me incitaba a ser alegre. Y como era un estadio que me apoyaba y que me quería, entonces me sentía en casa. ¿Y así baila usted también en la fiesta? No, no, en la fiesta no bailo. No soy casi bailador. ¿Así con ese estilo movilador? Sí, también. Tiro típico colombiano mal bailado. ¿Y así baila usted en la cancha y en la fiesta también baila? También bailo, sí. Como no bailo, mal. ¿Estás salvado económicamente? Sí, no tengo dificultades. Vivo tranquilo. He sido ordenado. ¿A qué persona del fútbol le debe un perdón? He tratado bien la gente en el fútbol. No he tenido arrepentimientos nada en el fútbol porque he tratado bien la gente en el fútbol. ¿Cuáles son sus miedos? Mi miedo es la noche. Me tengo miedo a la noche. No me gusta la noche. No me gusta la noche. Inclusive cuando, ya ahora no parrandeo mucho, pero cuando parrandeaba empezaba a las 10 y llegaban a las 6 de la tarde ya no quería más nada. La oscuridad, el encierro, el no ver más de 10 kilómetros, no me gusta. Los aviones, todo eso, o sea, el peor miedo ahora que hablamos es los aviones. Bolillo, un rayo de luz en la oscuridad provocada, un estallido de luces sobre un estallido de voces. Unas lágrimas que brotan desde el alma, las palabras quebradas, la voz que va del corazón a los corazones. ¿Acepta el desafío de regresar al Ecuador? Me da mucho miedo. Me da mucho miedo porque por ahí, si no se dan los resultados, se pierde el amor que he sentido a los ecuatorianos. ¿Pero eso no es como falta de confianza? Sí, pero como he visto ahora división, entonces me tiene un poquito preocupado. Porque siempre he estado protegido y rodeado de los ecuatorianos en un 90%. Ahora dice que está dividido, entonces no me gusta eso porque yo soy de las personas que necesito cariño. A Bolillo nunca se le ocurrió que sus palabras fueran sentenciosas o verdades absolutas. Jugando y dirigiendo, acercó alegría a todos. La alegría no es solo importante, es esencial. La alegría es un derecho y un deber, pero ejercida a partir de la memoria. Todo ser humano se compone de virtudes y miserias, de amor y de odio, de ternura y de celos. Bolillo Gómez no es un santo, es algo más interesante. Un ser humano. Bolillo Gómez no es un santo, es algo más importante.